Hola, soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Como ya empieza a hacer mucho calor y es normal que en verano tengamos más problemas intestinales, estemos más cansados, he pensado hoy en preparar un té de kuzu. El kuzu es una raíz de la familia pueraria y se ha utilizado tradicionalmente en Japón para tratar la debilidad en general, para problemas gastrointestinales, para cansancio, va muy bien para el verano si tenemos algún episodio de diarrea, es una forma natural de tratarla. Además, el kuzu lo podéis utilizar también para espesar cualquier plato en lugar de harina, de esta forma también estáis obteniendo las propiedades del kuzu a la hora de cocinar vuestros platos. Simplemente hay que diluirlo en agua fría y después, en el caso de la cocina, añadirlo al plato que estéis preparando, la cantidad variaría en función de la cantidad de comida que preparéis. Y en el caso del té de hoy, simplemente es una cucharadita de kuzu diluida en agua fría, hervida unos 3-4 minutos en función de la cantidad, si vais a preparar más cantidad más rato, y al final añadirle un hilito de salsa de soja o tamari. ¿Vale? En la descripción de todas formas os dejo la receta completa por si tenéis alguna duda. Pues venga, vamos a prepararlo. Simplemente, como os he comentado, una cucharadita de postre de kuzu, le añadimos agua, y la salsa de soja se la añadiremos al final, una vez ya esté cocinado nuestro té. Veréis que a medida que lo cocineis, en lugar de ser tan líquido, tiene una textura más gelatinosa. Esto es un indicador de que ya está a punto para servir. Mientras lo dolbís, tenéis que remover continuamente. Podéis parar unos segundos, pero no lo dejéis porque si no se va a pegar al fondo del recipiente. Ya veréis que a medida que vais removiendo, se disuelve completamente, se ha quedado algún pequeño grumo, y va cambiando de consistencia y de aspecto. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y seguimos removiendo. En este caso ya lo hervimos a fuego medio bajo. A mí el kuzu me encanta, es un té que muchas veces me preparo sin necesidad de tomarlo, porque te siente muy bien en el estómago, te siente reconfortado, por lo tanto yo recomiendo que no lo utilicéis simplemente en ocasiones concretas que os sea imprescindible, sino que también lo incorporéis de una forma más o menos habitual a vuestra dieta. Para preparar, por ejemplo, una compota de manzana, está buenísimo. Tiene un sabor insípido, pero le da más textura al plato y además le aporta propiedades. Cosa que cuando espesamos con harina no pasa lo mismo. Bueno, ya han pasado tres o cuatro minutos, ya lo podremos hervir, tomarlo, lo ideal es tomarlo calentito. Aunque haga un poquito de calor, va bien. Ahora veis, ha cambiado de color, es más transparente y ligeramente más gelatinoso. Le añadimos unas gotitas de salsa de suja. Si no tenéis soja, también le podéis añadir una pizca de sal marina sin refinar. Y tenemos nuestro kuzu preparado. Buenísimo. Hasta el próximo vídeo.